¡HAPPY FM! Y emoción, porque es una historia de amistad, de fidelidad, de infidelidad, de atraco, policial, es una especie de thriller completo y además sobre todo muy de emociones, porque la palabra Apache significa algo muy especial que tendrán que averiguar la gente cuando vea la serie. Bueno, nos dejas ahí la duda de lo que significa. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre tu personaje? Que le llaman el rey del barrio, ¿no? Parece como que es un poco malo. Sí, es el chatarrero. Es un hombre que ha venido de fuera, no es del barrio, no es de Tetuán. Y entonces es un poco el que, esa ambición, está claro, consigue hacerse con el barrio y con el submundo, el submundo del barrio. Es un hombre hecho a sí mismo, muy, muy hecho a sí mismo. Entonces creo que eso es una de sus debilidades, ¿no? La de que creerse que es intocable. Y otra de las debilidades, que eso si tú lo puedo adelantar, es Carol, que es Verónica Echegui. Que, bueno, que es una de las grietas y debilidad que tiene este personaje. Y sí, supuestamente sería el antagonista, el malo. ¿Y es tan malo realmente como parece o no es tan así? En un corazoncito. Lo vas a ver en el capítulo 8. Uy, hay que esperar entonces. Madre mía. Y en el 12 también. Ah, qué bien, en el final, ¿no? Sí. Ah, qué bien, entonces la tenemos que ver, ¿no? Vale, perfecto, muy bien, maravilloso. Bueno, la serie está basada en un libro, ¿no? ¿Es más difícil hacer una serie que está basada en un libro o empezar una serie de cero, por lo que el personaje conlleva, que ya la gente a lo mejor puede tener una idea hecha? Eh, pues no lo sé. Aquí tiene el acierto de la historia, que se ha reconocido como buena historia. Y lo fundamental, al principio de empezar algo, es la idea, la historia. Y eso estaba. Después la adaptación que incluso la ha hecho el mismo autor, la ha hecho Miguel. Entonces, todavía es como, bueno, mira, es que no te... yo fue... tampoco me pasa en muchos sitios, pero fue coger el guión, los 12 capítulos y bebérmelos de una tirada. ¿Y has tenido la posibilidad de leer el libro o has...? Sí, he leído también. Y también maravilloso. Me parece que es que la historia es... muchas veces es un... por eso hablo de algo completo, porque son muchas cosas, son muchas historias dentro de historia. ¿Y estarías dispuesto a hacer por tu familia y por tus amigos lo mismo que hacen los personajes o que parece que hacen los personajes de la serie del libro o no todo vale? Yo estoy convencido de que lo haría. Sí, y si no me arrepentiría mucho toda... el resto de mi vida me arrepentiría de no haberlo hecho. Creo que daría mi vida. Y si no la doy, te lo repito, me arrepentiría de no darla. Muy bien, muy buen pensamiento. Yo haría lo mismo. ¿Qué piensas del gran salto que están dando las series de ficción ahora en España? ¿Has participado también en La Casa del Papel? ¿También está pegando muy fuerte en Netflix también? O sea, es como un boom que ha pegado. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que estamos haciendo cada vez mejor ficción y además en todos los niveles, a nivel de guionistas, de dirección, de realización, de actores. Ya te cuenta que hasta hace poco no se tragaba a la gente atracadores españoles, de verdad, es que es así. Entonces yo creo que se está haciendo cada vez mejor trabajo en arte, en decoración, en vestuario, en maquillaje. Es algo que estamos creciendo y creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Cada vez estamos exportando más fuera. Creo que hay innato, hay un talento en España, está más que reconocido, o sea, quiero decir, no, es verdad, a nivel de artes, no, en lo artístico, en lo cultural. Pues entonces yo creo que eso tenemos que juntarlo, plasmarlo y seguir adelante. Pero para seguir adelante hay que arriesgarse y la palabra es riesgo. Y otra cosa, hace falta dinero. Porque sin eso no se hace. Y bueno, la última pregunta. Nosotros en Happy tenemos un reto, que es cómo describir a un personaje con una canción. ¿Cuál sería la canción que elegirías para el chatarrero? Que le describiera. No, porque no soy yo muy musical en ese sentido, lo siento, pero quizás un blues. Muy bien, perfecto, pues oye, maravilloso, genial. Pues muchas gracias, estamos deseosos de ver la serie y a ver si todo va bien. Espero que sí, gracias.